Twins Culiacán presenta Rambores, trompetos, tromones y clarinetes También la tuba que suene fuerte Porque ando entrado y muy alegre Los aburridos son los ausentes Es el sabor de la banda Lo que le gusta pero se asusta Porque me paso de aprovechado Le robo un beso de vez en diario Porque me trae muy enamorado Es el sabor de la banda Lo que le gusta pero se asusta Porque me paso de aprovechado Le robo un beso de vez en diario Porque me trae muy enamorado ¡Veinticuatro, siete, al cien! ¡Que bailen los cuacos, parientes! A la plebe le gusta bailar Con la banda Con la banda Y al estilo me voy bailando Muy suavecito, de cachetito Y si se deja de cartoncito De lado a lado Y de brinquitos Y unos besitos de enamorado Es el sabor de la banda Lo que le gusta pero se asusta Porque me paso de aprovechado Le robo un beso de vez en diario Porque me trae muy enamorado Es el sabor de la banda Lo que le gusta pero se asusta Porque me paso de aprovechado Le robo un beso de vez en diario Porque me trae muy enamorado Es el sabor de la banda lo que le gusta Pero se asusta porque me paso de aprovechado Le robo un beso de vez en diario porque me trae muy enamorado Es el sabor de la banda lo que le gusta Pero se asusta porque me paso de aprovechado Le robo un beso de vez en diario porque me trae muy enamorado Muy enamorado Muy enamorado